Desavenencias con la pareja y problemas económicos han originado un incremento del 40% en materia de divorcios en los últimos cinco años, reconoció el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. La ya desaveniencia entre los cónyuges que llevan al grado de abandonar el domicilio conyugal. Yo creo que el abandono al domicilio conyugal es estadísticamente uno de los que mayor aparecen en nuestra estadística. También tenemos mucho porque quienes tienen que pagar la pensión alimenticia o tienen que dar el sustento, pues se desobligan y entonces recurren a los tribunales familiares. Entrevistado en el marco de su primer informe de labores, Magaña de la Mora dijo que esta situación les ha generado una carga de trabajo, ya que más de la mitad de los asuntos que se atienden en los juzgados son de divorcio. De estos números de asuntos, de los 1.200, 1.300, por lo menos el 50% sí tiene que ver con los asuntos de divorcio y tenemos en consecuencia un altísimo número en los temas que tienen que ver con las disoluciones de los vínculos matrimoniales en sus diversas formas por mutuo consentimiento o necesario. Dijo que esta problemática de desintegración familiar tiene como consecuencia que los jóvenes se inmiscuyan cada vez más en hechos delictivos. La desintegración familiar influye también en una desarticulación del tejido social. La familia es la célula de la sociedad y si nuestras familias tienen desarticulación, pues tenemos desarticulaciones sociales. Magaña de la Mora dijo que ante el aumento de los problemas familiares se hace necesaria la creación de más juzgados. Si tenemos cinco juzgados y estamos creando dos, que casi estamos ampliando el 40% de nuestras oficinas para poder atender la materia familiar. Acompañado por el gobernador del Estado y representantes de los tres poderes, Magaña de la Mora rindió su primer informe en una sesión con el quórum legal de 19 magistrados y cinco consejeros, donde se comprometió a trabajar de manera conjunta con la Federación para brindar las condiciones óptimas que regresen a Michoacán al Estado de Derecho. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.